En el marco de la celebración de nuestra Feria Patronal en honor a San Andrés Apóstol, el día de hoy contamos primero que nada con la presencia de nuestra graciosa majestad Ayrán Primera, para quien pido un caluroso aplauso. Asimismo también contamos con la presencia de mis amigos, compañeros, regidores, compañeros de la administración que hoy nos toca ser organizadores y anfitriones de este magno evento al señor Elías Herrero, regidor de Gobernación A la señora Maura Cabrera, suplente de un servidor Al señor Luis Cruz, regidor de salud Contamos con la presencia también de un gran amigo y conocido mío y de todos ustedes el doctor Ramón, director del Centro de Salud Bienvenidos todos Sin duda, la música es un gran aliciente Es un medio de motivación, de inspiración y de fortaleza para el ser humano Es cultura Es y representa los valores que en muchas circunstancias hemos perdido Con el afán y con la intención firme de rescatar esos valores y esas tradiciones Estamos interesados en traerles, así como el día de hoy, eventos que puedan servir de ejemplo para nuestros niños y jóvenes Porque es bien visto que estamos, y digo estamos en el más amplio sentido y sin ofender a nadie Un poco desorientados en el sentido humano, estamos perdiendo la calidez humana Por eso creo, creo que la música y la cultura debe ser fuente de motivación y de unión y fraternidad entre todos nosotros El día de hoy, contamos con la presencia y ya nos delectaron con algunas canciones Tenemos al Huastequito y sus compas originarios de San Pedro, La Olantongo, para quien pido un fuerte aplauso Nos acompañan también el trío Impacto Huasteco de San Bartolo, Totoltepec, Hidalgo Bienvenidos señores Están con nosotros también el trío Nativos de la Sierra Amigos, paisanos y conocidos de todos nosotros Que también esta noche fungen como anfitriones de este evento Bienvenidos, nativos Nativos de la Huasteca, claro que sí Tenemos también entre nosotros al trío Herencia Oblana de Huachinango, Puebla Bienvenidos señores Están con nosotros también los hermanos Solís de Cochiquiwi, Veracruz Bienvenidos Están también con nosotros y debo mencionarlo de esta manera En un principio no estaban considerados Y llegó uno de los integrantes de este trío y me dice Estuvimos del segundo encuentro de Huapangos ¿Podemos participar? Y le dije, claro, por supuesto Este evento es de todos, es de ustedes y de la gente Bienvenidos, trío Sierra Poblana de Huaytlapan, Puebla Bienvenidos señores Nos acompaña esta noche también Y debo agradecerlo públicamente Tenemos entre nosotros al doctor Manuel García Hernández Huasteco de corazón Bienvenido doctor Y contrae su pueblo Bienvenido Les vamos a, ya para arrancar el evento y sin más preámbulos Voy a pedirles con mucha atención A todos los bailadores A toda la gente bonita que quede hoy Está aquí para acompañarnos en este evento Que gusten participar y bailar los dones huastecos Con toda confianza y con toda libertad La cancha es de ustedes Pueden hacerlo con toda libertad En algún momento en la participación del trío nativos de la huasteca Vamos a contar con la presencia y la participación Selecta, por qué no decirlo De mis amigos y compañeros de ballet Que hoy, hoy vamos a hacer nuestra segunda presentación Con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio Cada uno de nosotros Hemos puesto el alma, el corazón y la vida Hemos descuidado familias Hemos descuidado hijos y trabajo Por venir a los ensayos Entonces, compañeros, mucho ánimo Todo va a salir bien Ensayamos mucho ¿Vale? Sin más preámbulos Arrancamos entonces Con Impacto Huasteco De San Bartolo Totoltepec Bienvenidos Y arrancamos ¡Gracias!